Como cada año, en México se celebra el Día de Muertos, una festividad sincrética entre la cultura prehispánica y la religión católica, que dado el carácter pluricultural y plurietnico del país, ha dado lugar a expresiones populares diversas, transmitidas de generación en generación, y a las que con el paso del tiempo se han añadido diferentes significados. Normalmente la gente está acostumbrada a celebrar cada año el Día de Muertos, pero nosotros en la religión o como religiosos, como espiritistas o la gente que practica el paloma yombe, digamos que es un culto, más que un culto es como una forma de vida, y hay personas, hay religiosos que semana con semana atienden a la vida. Para las comunidades indígenas, el culto por el Día de Muertos era una forma de sentir de cerca a los fallecidos. Hoy en día la gente visita los cementerios para convivir con las almas de sus seres queridos, pero desde antes les preparan un altar con ofrendas para ellos, elementos que van desde su comida favorita hasta las tradicionales flores de cempasúchil. Lo que sí les digo es que aunque uno no crea, pues el hecho de que uno no crea no quiere decir que no exista. Sí, hay muchas energías, muchas cosas que a veces están a nuestro alrededor, a un lado de nosotros y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos muy distraídos. A veces hay mucho teléfono, hay mucha televisión, muchas cosas, mucha información de muchas partes, que nuestro ser mental o nuestro ser espiritual está distraído y no lo crea. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en noviembre de 2003, colocó las festividades indígenas por el Día de Muertos en la lista del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. TV4 Noticias.